y y que me permiso por favor que la paisita de la paisa que la paisa en el hogor y por favor ayer que me permiso por favor para comprar una librita de carne si usted me permiso, una librita de carne señores usted me puede atender una librita de carne apenas que me quema la paisa una bien buena bien pulpita por favor de rey amigo me le quita los gorditos me le quita los gorditos no tiene hágale pues que no me gustan los gorditos la este es muy normal aquí eh la este es muy normal amigo cuanto es? 11.400 ay amigo tengo 10.000 pesos ah bendito dios vea lo que me hice hoy a ver si comemos carne toda la semana a mi no me gustan casi los gorditos me gusta así bien pulpita y es buena jejeje gracias amigo y no tiene gorditos por ahí para que me regale no me gusta esto no me gusta es comprar pero ya cuando regalado si venga venga aquí venden de esa venden de esa venden de esa carne de gallina grande esa grande no de esa que hace así de esa gallina como se llama como se llama gallina el que hace así Cristian como se llama gallina el pisco aquí no venden de esa gallina 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 ¡Gracias!